El director del Centro Democrático, el señor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, a través de su cuenta en Twitter, reposteó una foto en la cual se puede ver una de las vallas que tiene el candidato al Senado, Holman Morris, esta vez en la ciudad de Cali, donde se ve su eslogan, que es de hace 20 días, ha utilizado en sus diferentes piezas comunicativas, donde dice 100% un terrorista. Pues el expresidente citó, o bueno, le tomó una foto, estaba allá en la ciudad de Cali, y le puso un texto que decía 100% verídico. Esta pues no sería el primer encontrón o las primeras diferencias que tendrían Holman Morris con el expresidente, recordemos que en reiteradas oportunidades han tenido señalamientos entre los dos, e inclusive en un momento el expresidente tuvo que retractarse algunas palabras que le dijo al entonces periodista Holman Morris. Pero vamos a ver una de las reacciones de las respuestas que dio Holman Morris el día de hoy a un medio colega, a Troya Noticias, en el cual explicaba cuáles han sido las amenazas o las diferentes repercusiones que ha tenido de diferentes orillas políticas y, por supuesto, de diferentes orillas de la opinión pública, frente a su eslogan de 100% un terrorista y, por supuesto, también, qué implica ser 100% un terrorista y que este sea su eslogan de campaña. Escuchémoslo. Bueno, Luis Guillermo y amigos, el pulso que tú llamas, Luis Guillermo, efectivamente ya va a cumplir. El presidente Uribe se posesionó en agosto del 2002, 10, 20 años prácticamente, y ese pulso no es un pulso cualquiera, Luis Guillermo. Yo estoy vivo hoy de milagro en Colombia porque el gobierno Uribe le apostó a acabar con mi vida, le apostó a la desestabilización de mi núcleo familiar, le apostó a acabar con el programa periodístico Contravía. De eso ha logrado la desestabilización, logró acabar, de cierta manera, el programa Contravía porque acabó con la posibilidad de la financiación internacional del programa a través de algo que le ordenaron al DAS, que fue la campaña de desprestigio en mi contra, hacerme ver y mostrar como un guerrillero de las FARC. Duraron 10 años en esa campaña de desprestigio. La apuesta de Álvaro Uribe Vélez con Holman Mori siempre ha sido la de silenciarme, cañar, callarme, desestabilizar a mi familia, y en parte lo ha logrado. En parte lo ha logrado porque yo he seguido manteniendo mi voz de denuncia, mi voz por una Colombia justa, plena y soberana, por una Colombia donde se respete y se haga conciencia que la base de cualquier democracia moderna es la vigencia total de los derechos humanos. Álvaro Uribe no ha podido silenciarme. Y eso en parte porque en algún momento de mi vida, hace ya 10 años tomé la decisión de incursionar a la política, convertir el Consejo de la Ciudad de Bogotá en una tribuna pública para que mi voz pudiera defender, en ese caso, a los bogotanos, después candidato a la Alcaldía de Bogotá y hoy candidato al Senado de la República. Y cuando ve el expresidente Álvaro Uribe Vélez las posibilidades ciertas de que Holman Mori pueda llegar al Senado con una gran votación alternativa, progresista en Colombia, pues mire las coincidencias, Guillermo. Yo anuncio que soy 100% antiuribista. Ese anuncio lo hice ya hace 20 días y empezaron nuevamente las amenazas en mi contra, en contra de mis hijos. Algo que yo nunca, de una sofisticación, estas amenazas que dan cuenta de mis movimientos, que dan cuenta de mis comunicaciones, que dan cuenta de mis paraderos. Es una cosa terrible, pero ahí vamos, ahí seguimos. Soy 100% antiuribista, no de ahora ni por coyuntura política. Soy 100% antiuribista desde que yo como periodista analicé, denuncié lo que significaba la gobernanza de Álvaro Uribe Vélez en ese modelo de la gobernación de Antioquia, que tuvo como principal política la creación de las Convivir, que no fue otra cosa sino el involucramiento de la población civil en el conflicto armado en manera de grupos paramilitares. Desde ahí lo vengo denunciando, lo denuncié durante esos 10 años de contravía y hoy lo sigo denunciando. Soy 100% antiuribista y que no se interprete esto como lo ha querido hacer ver Daniel Samper y otras personas muy tibias en este país. Que eso es una propuesta de odio, ¿no? Ser 100% antiuribista es sacar adelante los acuerdos de paz. Ser 100% antiuribista es no hacer tristes la paz. Ser 100% antiuribista es devolverle la dignidad al pueblo colombiano. Ser 100% antiuribista es buscar la verdad y la justicia de los falsos positivos. Ser 100% antiuribista es sacar a Colombia adelante después de estos gobiernos de derecha que hoy mantienen a Colombia postrada ante la peor inequidad del continente. Además de hablar de las diferentes amenazas y obviamente insultos que ha recibido también elogios, frente a este eslogan de 100% antiuribista el candidato al Senado, Holman Morris, también dio como primicia ante este medio de comunicación que es su primera incidencia si llega a estar en el Senado de la República a partir de agosto de este año perdón, a partir de agosto que se posiciona este año será la de hacer un debate contra el político al megaproyecto de infraestructura más importante de Colombia, el metro elevado. Bueno, mira, primero yo creo que la lucha de la corrupción en este caso contra el metro elevado que es el proyecto de infraestructura más grande en la historia del país imagínense la danza de billones de pesos que hay en juego ya la empresa metro ayer en un informe dijo que ya no costaba 22 billones sino 23 billones no es cierto y cada día sigue aumentando el costo de este proyecto que al final del día le van a decir a Bogotá que es inviable pero en ese largo transcurrir del río por debajo del puente se van a budinear miles y miles y miles de millones de pesos en estudios pero bueno, el combate contra la corrupción en este caso no puede ser solo y exclusivamente de Holman Morris. El combate contra la corrupción, contra el rey de la corrupción es de los controladores sociales que de alguna forma también son los medios de comunicación son de las organizaciones sociales que propenden por la transparencia a mí me ha llamado la atención por ejemplo que Transparencia Internacional o Transparencia por Colombia no se haya pronunciado en este caso me llama la atención que ProBogotá tampoco se haya pronunciado en este caso me llama la atención que la Cámara Colombiana de Infraestructura que una y otra vez se prestó para el juego de Enrique Peñalosa diciéndole al país y a Bogotá que ya estaban los estudios del metro elevado hoy no se pronuncie cuando es una realidad que dichos estudios no existen todo eso hace parte del régimen de la corrupción pero yo necesito que los bogotanos y los colombianos voten por Holman Morris Holman Morris va a hacer el palo en la rueda de la megacorrupción en Colombia y entonces en consecuencia yo también lo anuncié que tengo lista una proposición de debate de control político para radicarla el 20 de julio cuando yo sea elegido senador progresista de la república por todos los colombianos con la mayor votación al senado de la república para que el primer gran debate de control político en el senado de la república sea el del metro elevado qué pasó con los estudios técnicos del metro elevado que dijeron que supuestamente le dijeron al país y a Bogotá que iba a ser el metro más rápido construido en la historia de la humanidad por encima de los chinos que construyen metros todos los días cuál es la responsabilidad política del señor Enrique Peñalosa y si aquí ha habido como yo lo voy a demostrar un gran detrimento patrimonial por más de 500 mil millones de pesos en cabeza de la administración de Enrique Peñalosa y Claudia López ese es el debate más importante que hoy se tiene que dar en el país para luchar verdaderamente contra la corrupción para hacer respetar la ingeniería colombiana para hacer respetar al pueblo colombiano Bueno esta fue la entrevista de Holman Morris el día de hoy en el medio aliado Troya Noticias en el cual pues dio esta primicia que su primera incidencia en el senado pues si llega a estar o bueno si llega a quedar que es lo más posible es que pues sea un debate de control político al megaproyecto de infraestructura más importante en la historia de Colombia el proyecto metro elevado de la ciudad de Bogotá Búscanos en YouTube Selecciona tu video favorito Suscríbete a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo Somos el tercer canal La voz de los que no tienen voz Estamos en la población del Valle Jurisdicción del municipio de Bahía Solano Estamos emitiendo desde el tercer canal La voz de los que no tienen voz El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos Tenemos una mirada progresista del país Le estamos dando la voz A estas personalidades A esta lectura del país El tercer canal El canal de las víctimas El canal de la paz El canal de los derechos humanos Gracias, gracias Aquí diferentes jóvenes Saludando la aparición del tercer canal Vemos que se dispersa la movilización Algunas explosiones Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza de Bolívar ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron Que veníamos de manera muy pacífica Para llegar a encontrarnos en la plaza Y continuar con nuestra actividad Pero esto es lo que quieren causar Esto es el temor que nos quieren infundir Desde el tercer canal La voz La voz de los que no tenemos voz Nos sentimos muy orgullosos De esta transmisión Porque cumplimos con nuestra línea editorial Darle voz a los que no tienen voz La promoción de la paz De la vida De los derechos humanos No hay derecho Que volvamos otra vez A repetir esa película de barbarie De tragedia La juventud era la vida Pero las viejas fórmulas conocidas ya En este país que quiere eternizar la guerra Dispersaron la manifestación Como he venido diciendo Se repite la película La película de la guerra De los desplazamientos Y de la violencia Y esta película Tiene nombre propio Y responsable Hacer triza en la paz Y vamos a decirlo sin miedo Yo lo digo sin miedo Yo me siento orgulloso de ustedes Vamos primero por un viva la guardia Guardia, guardia Guardia, guardia Guardia, guardia Con mi raza Con mi tierra Muchas gracias muchachos jóvenes Ustedes son la esperanza Gracias Somos el tercer canal La voz de los que no tienen voz La paz en la clave No se listarán No se çeken No se at Whoops QueMadza No se 좋아 Vamos a saber